¿Te gustaría que el bot leyera tus mensajes sin la necesidad de que manden bits y encima de todo que lo puedas hacer con puntos del canal? Bueno, pues si es así, quédate viendo este video. Hey, pero ¿qué pasa chat? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como lo están viendo, ya regresamos, volvemos a los tutoriales. Así que nada, si les gusta muchísimo este tipo de contenido, apóyenlo muchísimo, vayan aquí abajito y dejen su like. Dejen un comentario por si quieren que les traigan un futuro, nuevos tutoriales sobre Twitch y sobre este tipo de cosillas. Como lo estarán viendo, por aquí de hecho tengo un pequeño cuadro. No se alarmen, yo sé que está este cuadro. Pero digamos que este cuadro ya lo verán usualmente en los videos. Ya que, bueno, ya luego les explicaré principalmente por Twitch. Estoy grabando directamente con el programa de OBS y con mi cámara. Resulta que justo mi cámara tiene este cuadro y no lo puedo sacar si ese quiero grabar directamente con OBS. Es un poco un lío, pero digamos que ya lo van a ver en todos los videos. Así que vayanse acostumbrándose a este cuadrito. De hecho, lo traté de hacer un poquito disimulado para que no salga viendo. O inclusive en la edición le ponga algún efecto para que no se note tanto, un poquito de desmanecido. No lo sé, ya lo verán ustedes cuando vean este video. Bueno, dejándonos un poquito de rodeos. Hoy les voy a estar enseñando una forma en la cual tus viewers van a poder enviar un mensaje y que el bot lo lea. Básicamente así como cuando recibes una donación y el bot lo lee. Pero sin la necesidad de que la gente mande bits para hacerlo. Digamos de una manera completamente gratuita. En este caso te lo puedes configurar con tus puntos del canal. Digamos que el costo va a ser los puntos del canal. Ahí viene lo interesante. Así que nada, dejo el palabrerío y vamos ya con el tutorial. Bueno, pues la forma en la que vamos a hacer este tutorial es con esta página. La cual es IA. De igual forma todos los links están justamente acá abajo en la descripción. Así que nada más bajen a la descripción y píquenle y los llevo directamente a la página. Esta página es completamente gratuita al momento que estoy grabando este video. Que lo estoy grabando un 3 de abril del 2022. Porque cabe aclarar que hay otros métodos de hacerlo. Pero actualmente ya son de paga. En el momento que estoy grabando este video, esta página es completamente gratuita. Esperemos no se vuelva de pago. Pero si se llega a volver de pago, subiré una segunda parte en un futuro o cosillas así. De momento, como lo digo, es completamente gratis. No vas a tener que pagar nada para tener estas funciones. Ok, como les han visto, lo primero que tenemos que hacer en este caso es loggearnos con nuestro Twitch. Es completamente segura la página. Inclusive lo voy a hacer yo. Nos pide aquí permisos, le damos en autorizar. Igual los puedes leer detalladamente, pero como te digo, es completamente segura la página. Y una vez que hayamos ingresado a nuestra cuenta de Twitch, le damos aquí donde dice go to dashboard. Como pueden ver, ya estamos aquí en el dashboard. Y aquí viene lo importante. Vamos al apartado donde dice rewards. Que de hecho está justamente aquí abajito. Le picamos aquí donde dice rewards. Y son básicamente los puntos del canal que tenemos configurado en nuestro canal de Twitch. Como pueden ver, pues aquí está lo que yo tengo que es lo de mod. La PC gamer. Un par de clips que tengo que me puedan apagar el directo. Diferentes cosillas. Ya son básicamente todos los puntos del canal que tienes en tu canal. Para esto es muy importante que nos vayamos a nuestro Twitch en el apartado de puntos del canal. Ok, ya estamos aquí en el apartado de puntos del canal. Y le damos aquí donde dice administrar recompensas y desafíos. Para básicamente crear una nueva recompensa. Bajamos aquí un poquito. Y le damos aquí donde dice añadir nueva recompensa personalizada. Aquí en el nombre de la recompensa, evidentemente vas a poner el texto que tú quieras poner. No sé, canjea esto para que el bot hable. Texto speech. Diferentes cosas. Como tú lo quieras configurar. Es para que principalmente la gente sepa qué hace esta función de los puntos del canal. En este caso lo que va a hacer es que el bot hable cuando tú pongas el mensaje. En este caso para que a la gente no le quede ninguna duda. Yo voy a poner el bot dice tu mensaje. Básicamente lo que va a hacer es que el bot diga tu mensaje que vas a poner con los puntos del canal. Evidentemente. Posteriormente viene la descripción en la cual le puedes especificar a tu público qué es lo que hace esta acción de los puntos del canal. En este caso lo vuelvo a repetir que básicamente el bot le da tu mensaje. Lo puedes especificar aquí o lo puedes dejar libre. Ya como tú lo quieras poner. Eso sí, es muy importante solicitar que el espectador introduzca un texto para que evidentemente el bot lo pueda leer. Habilitamos esta función y posteriormente vamos al costo. ¿Cuánto es lo que quieres que cueste esa recompensa para que la gente la pueda canjear y el bot pueda leer sus mensajes? En este caso para que no les estén sabiendo muchísimo pero a la gente que tenga puntos y quiera decirme algún mensaje importante lo pueda hacer. Yo lo voy a poner en 500 puntos del canal. Ya depende muchísimo de tu comunidad. Si lo quieres poner con 1000 puntos, con 500, con 100, con 10 puntos, con 1 punto. Como tú lo quieras configurar. Posteriormente viene la parte de la personalización de los puntos del canal. Ya puedes agarrar una imagen. Aquí vienen las medidas exactas. En mi caso pues no lo voy a hacer. Posiblemente luego lo ponga pero ahorita me da un poquito de flojera. Así que dejamos esta parte. Pero ya depende muchísimo de ustedes. Aquí evidentemente escogemos el color. En este caso no sé, vamos a ponerle un azulito. Posiblemente luego lo cambie pero es para aquí para el tutorial. Y aquí viene una cosa muy importante. Si no quieres que te estén spameando y spameando los mensajes y cosillas así. Ya depende muchísimo. Pero si no quieres que pase eso. Le puedes poner aquí donde dice enfriamientos y límites. En este caso la habilitamos y aquí nos pone. Enfriamiento de canje. Básicamente cuánto quieres que tarde la recompensa para que se pueda volver a activar. O sea vamos a ponerle un minuto. En este caso la gente después de un minuto va a volver a poder canjear esta recompensa. Para que no sea muy spam. Ya como tú lo quieras poner. De igual forma aquí si quieres que solamente una persona por stream lo canje. O dos o tres o como tú lo quieras poner. Aquí le pones límite de canjes por stream. Le ponemos no sé, que tres personas, que diez personas, que cinco. O como tú lo quieras poner. Como no es mi caso lo vamos a dejar así. Y de igual forma si quieres que una persona solamente lo pueda canjear dos veces. Para que no esté spame y spame la misma persona. O tres veces. Ya lo puedes poner aquí. Ya depende muchísimo de ustedes como lo quieren personalizar. Ya una vez que ya hemos configurado todo eso. Simplemente le damos aquí donde dice crear. Y así de fácil y sencillo ya tenemos la recompensa del canal creada. Volvemos ahora sí a la página. Ya que estamos nuevamente en la página. Estamos aquí donde dice rewards. Vamos a dar F5 para que nos actualice la recompensa del canal. Y vamos a buscarla. Como pueden ver aquí están todas mis recompensas del canal. Y debería de estar por aquí en teoría. Aquí está. El bot dice tu mensaje. Le damos aquí donde dice add futures. Y como pueden ver pues aquí está la recompensa. El bot dice tu mensaje. Y pues aquí hay que seleccionar una acción que quieres que haga cuando la gente canjea esta recompensa. En este caso pues es text to speech para que el bot hable. Igual hay otras funciones que de igual forma si quieren que les enseñe todas las funciones que tiene esta página. Dejen muchísimos likes. Déjenmela acá abajo en los comentarios. Y yo les puedo traer un video de otras funciones que la verdad están muy top en esta página. Pero como ese no es el caso vamos a darle aquí donde dice text to speech. Y le damos aquí donde dice add future. Como pueden ver aquí tenemos lo que es la voz. Que es lo que va a decir nuestro texto. En este caso nos pone aquí right. Vamos a darle aquí donde dice here. Para seleccionar otra lista de voces. Nos abre esta página para buscar las voces. Le damos aquí. En este caso como la página es en inglés. Le buscamos el en inglés evidentemente. Y le ponemos aquí Spanish. Como pueden ver nos ponen ciertas voces que están en este color. Que es como el color dorado. Que en este caso son las funciones premium. Evidentemente igual puedes pagar en esta página para tener ciertas funciones premium. Inclusive en este caso las voces y cosillas así. Pero como no es el caso es una forma completamente gratuita. Pues aquí tenemos esta que es la de mía. Que es de una chica. Lupe que es más como que digamos que en inglés. Inglés y español digámoslo ahí. O Lucia que igual es una chica. Ya la que tú quieras poner. Inclusive aquí lo podemos escuchar. Vamos a poner esta de Lucia. Ok escuchamos esa. La de Lupe. Esas son un poquito más como brasileño. Ya como tú puedes jugar muchísimo con las voces. O pues la normal. Ahí están las tres voces. La que tú quieras poner. Ya una vez que hayas seleccionado la voz que más te agradó a ti. En este caso pues a mí voy a poner la de Lucia. Simplemente hay que copiar el nombre. Por aquí ponemos Lucia. Copiamos. Y nos regresamos a la página esta. Y aquí donde dice Voice Name. Simplemente borramos esto de Brian. Y pegamos el nombre en este caso. Que es Lucia. O la voz que tú hayas seleccionado. Posteriormente aquí viene el volumen. Tú lo puedes ir subiendo. Lo puedes ir bajando. Y esto es conforme vayas viendo. Si quieres que suene muy fuerte. O suene muy bajito. Ya tú lo puedes ir viendo. Recomendación. Déjalo en 50. Así como viene. Y no lo toquen. Y ya si quieren que suene un poquito más fuerte. Porque no lo escuchan en sus headsets. Pues ya lo van subiendo. O si lo escuchan muy fuerte. Y ya lo pueden ir bajando aquí. Ya depende muchísimo. De cómo tú te acostumbres. Aquí viene cuánto es el máximo de palabras que pueden escribir. En este caso pues son 450. Que creo que son letras. No son palabras. Precisamente. O lo máximo que son 500. Si no quieres que te pongan una biblia. Pues le puedes poner ese 100. Que si 200. Que si 300. Como tú lo quieras poner. En mi caso. Pues lo voy a dejar así de forma predeterminada. Que son 450. Que creo yo que está bastante bien. Aquí vienen otras funciones un poquito adicionales. Si quieres que lea el usuario. En este caso que el bot diga. Tal persona. Pedrito68. Dice que. O tal cosa. Que lea el nombre principalmente. Pues aquí lo puedes habilitar. O si no quieres que lea el nombre. Pues lo vas a quitar. Y como pueden ver. Si es que lo habilitamos. Nos pone aquí esta opción. Que dice. Action Breve. En este caso 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el bot. Evidentemente. Va a leer el nombre. Y posterior del nombre. Va a decir lo que pongas aquí. En este caso. Como está en inglés. Sería. Pedrito6. Después. El mensaje. Es un poquito lío. Espero que me hayan entendido. Pero pues aquí simplemente hay que poner. Pedrito. Bueno. El nombre que la persona canjeó. La recompensa. Dice. O quiere esto. O tal cosa. En este caso. Como tú lo quieras poner. En este caso. Suena un poquito mejor. Dice. Pedrito. O Juanito. O como sea. Dice. Y después ya pone todo el texto. Que canjearon. En la recompensa del canal. Esto personalmente. Yo digo que lo habiliten. Es de que no lea los URL. O los links. Y en el mensaje te pone. Oye. Puedes ver este video. Y te pone todo el link. Para que el bot. No esté diciendo todas las letras. HTTP. Tal, 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 tal. Mejor hay que deshabilitarlo. Para que el bot. No lea automáticamente los links. Y pues si quieres personalizarlo. De una manera. Mucho, mucho mejor. Aquí puedes tener un template. Que tú puedes escoger aquí el mensaje. Y cosillas así. Ya eso es un poquito. Que tú vayas experimentando. Como tú lo quieras poner. Como no es mi caso. Si yo lo quiero hacer de una forma sencilla. Vamos a dejarlo así. Y una vez que ya hemos terminado. De configurar todo esto. Simplemente vamos aquí. Donde dice. Go back. Para que se guarde. Digamos todas las acciones. Que acabamos de hacer. Y como pueden ver. Ya estamos aquí. En el apartado de rewards nuevamente. Y aquí nos pone. El bot dice. Una función. Que es el DTS. Y ahora algunos se preguntarán. Bueno. Ya configure esto. Pero. Como lo pongo a mi OBS. Eso es sumamente sencillo. Es por eso que lo deja al final. Simplemente volvemos aquí. Al apartado de home. Y como pueden ver aquí. Pues nos va a poner un link. En este caso. Hay que picarle aquí. Donde dice. Show alert URL. Le clickeamos. Y aquí hay que copiar. Todo este link. Que te está dando a ti. En este caso. Lo estarán viendo. En su lado de ustedes. Para que no tenga mi link. Y la vamos a pegar en el OBS. Aquí ya están viendo mi OBS. Una disculpa. Que se vea todo. Pero ya saben. Que grabo con el OBS. Pronto empezaré a cambiar. Ese tipo de cosas. Para que los URLs. Se vean un poquito mejor. Y vamos aquí. En la fuente. Donde lo vamos a agregar. O las fuentes. Es que vayamos a agregar. Simplemente clic derecho. Donde dice agregar. Y le damos aquí. Donde dice navegador. Que no lo encontraba. Aquí le vamos a ponernos. El texto speech. O como tú lo quieras poner. Simplemente es para. Identificarlo evidentemente. Le damos en aceptar. Y aquí no estarán viendo. Vamos a bajar esto tantito. Aquí donde dice URL. Simplemente. Borramos esto. Y pegamos el URL que nos dieron. Le damos aquí en aceptar. Y posiblemente. Pues nos arroja esto. Simplemente hay que bloquearlo. Tú lo puedes poner como sea. Como les digo. No va a salir ninguna alerta. Ni nada. Simplemente el bot lo va a leer. Pero pues tiene que estar aquí. En tu OBS. Ya así de fácil y sencillo. Ya lo tenemos habilitado. Nuestro canal de Twitch. Vamos aquí a la partida de puntos del canal. Bajamos a donde tengamos nuestra recompensa. Aquí dice. El bot dice tu mensaje. Ya que tengamos el mensaje. Simplemente hay que enviarlo. Y el bot lo va a leer. Edu 2070 dice. No olviden dejar su like. Y suscribirse al canal. No lo digo yo. Lo dice el bot. Solo lo digo por ahí. Y pues así de fácil y sencillo. Es configurar todo esto. Es simplemente. Es cosa que le digas a tus espectadores. Que agregaste esa nueva función. Para que estén enterados. Y puedan mandarte mensajes. Con los puntos del canal. Así que nada. Si les gustó este video. No olviden dejar su like. Comentar. Y suscribirse al canal. Si es que no lo están. Si es que apoyan muchísimo este video. Pronto les traeré más tutoriales. Sobre Twitch. Y sobre widgets. Y cosillas así. Así que revientan muchísimo. Este botón de likes. Déjenme lo abajo en los comentarios. Para yo saber. Y traerles más tutoriales. Así que nada. Eso fue todo por el video de hoy. Yo me despido. Y sin nada más que añadir. Nos vemos nada. Hasta la próxima. Bye. Whoop.